Felipe Consuelo Soto es juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas y es uno de los dos jueces que pues otorgó este amparo para frenar la discusión y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Juez, primero que nada, ¿cuál es el argumento para conceder este amparo y cuáles son sus alcances? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Enrique, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí, de la manera más sencilla que puedo explicar esto, se trata de una medida cautelar, o sea, una suspensión para que, en mi caso, la suspensión fue considerada para que sin que se suspendan las sesiones de la Cámara de Diputados y la de Senadores, se detenga al momento en que ya sea calificada en su eventual aprobación para que no se pase a las legislaturas de los estados hasta que no sea resuelta la suspensión de manera definitiva. La suspensión, como tal, es una medida cautelar, no es una situación de que esté yo concediendo el amparo de fondo, eso ya se verá más adelante. Correcto, es una medida cautelar. La crítica que se ha generado en torno a esta decisión y también la que viene desde un juzgado en Morelos es que se está tratando de interferir en los trabajos del poder legislativo y que se está tratando de imponer la ley en un tema que corresponde exclusivamente a los legisladores. Sí, bueno, como tú acabas de comentar, es muy importante esta reforma porque no es una reforma legal, es una reforma a nivel Constitución. Y la Constitución, pues, es la ley fundamental del país, es la más importante. Entonces, en un momento dado, a final de cuentas, ellos son autoridad. Y como autoridad, pues, tienen la función de emitir, en este caso, en su carácter de órgano reformador de la Constitución, un constituyente permanente, el poderlo realizar. Nosotros no estamos interfiriendo en eso. Nosotros lo que estamos haciendo es decir, a ver, con cautela vamos a analizar esta situación porque es de tal importancia lo que se está determinando ya en definitiva, que es cambiar uno de los pilares en que se sustenta el Estado mexicano como es la división de poderes y que se está tocando toda una institución que es el Poder Judicial de la Federación, pues, debe de analizarse ya en el fondo, aunque será lo que determine el amparo, si no va en contra de la Constitución. Creo que una norma constitucional no puede ser inconstitucional en sí misma. Entonces, para que proceda una reforma, tiene que estar acorde a lo que se establece en la Constitución. Y eso ya sería motivo de análisis. Nosotros no estamos interfiriendo como un tribunal constitucional. Desde la reforma de 1994 se concedió mayores poderes al legislativo en relación a ser un órgano revisor precisamente de la constitucionalidad de los actos de todos los poderes, incluyendo al Ejecutivo y incluyendo al Legislativo. Creo que el hecho de que no quieran acatar una orden pues implica entonces una desobediencia. Y de un órgano que representa al gobierno en contra de otro, pues creo que está habiendo hay una crisis constitucional que creo que puede ser de dimensiones muy grandes porque también estamos sujetos a los tratados internacionales que hablan de derechos humanos y todo esto ya ha sido materia de análisis en algunas sentencias donde incluso en México ha sido parte. Entonces tiene que haber cuidado y mesura. Yo le pediría al Congreso que se serene. No se trata de pelear, no se trata de analizar a profundidad un tema que es de trascendencia nacional. Sí, y este llamado a la serenidad me parece viene también desde otros actores y desde otras instancias. Habla de una crisis constitucional. Estamos hablando con el juez Felipe Consuelo Soto, juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas que otorgó esta medida cautelar que frena o pausa la discusión de la reforma del Poder Judicial en diputados. Al menos ese es el espíritu de la resolución del juez. La semana pasada la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, hablaba también de un rompimiento del orden constitucional. Se está imponiendo una narrativa sobre esta necesidad de serenarse, de respetar el proceso y de darle la importancia y el espacio que merece una discusión como la de la reforma del Poder Judicial. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo esta comunicación en tiempo real al juez Felipe Consuelo Soto ahí en Chiapas y seguiremos en contacto. A tus órdenes Enrique, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Al contrario, gracias a usted. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene.